3, 2, 1 Sin merecer nada, todo tuviste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Sin merecer nada, todo tuviste Dígalo con nosotros, decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Jesús, gracias por todo lo que has hecho Porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo Camino estrecho, pero confío en tu palabra Y con ella en el camino desecho Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mi serida Esperanza para el que confía Vivo agradecido, sin merecer nada Todo pudiste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí ¿Cómo responder a tan inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Sin merecer nada, todo tuviste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí Y cómo responder a tan inexplicable amor Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Bueno, vamos a continuar complaciéndolos con un pedacito de esto Entonces Andreita, Iso, ¿ya tienes alguna canción por ahí? Sí, señor, por aquí vi una que piden y que nos encanta muchísimo La pide Karen UH y dice Buenas noches, me pueden complacer con la canción del exurdo Con la canción del exurdo Cuando yo te conocí Y claro que la vamos a complacer En la voz de Andrea Camacho Y vamos a cantar Cuando yo te conocí No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó ¿Cuándo? Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Por aquí Brelsy dice Ya Isaura cedió su instrumento Sí Brelsy, sí, yo la vi, yo la vi, yo la vi No, no me lo quitaron Yo lo cedí, yo lo cedí Carito Muñoz Álvarez dice Demente en la voz de María Alejandra Ya la queremos escuchar Primicia, primicia, primicia Bueno, entonces vamos a escuchar Bueno, a escuchar y a cantar ¿En cuánto? Tres, dos, uno ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he enfrentado tantas cosas valables? ¿Por qué he decidido poner mi confianza? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? A nadie que no lo puedes ver ¡Búscame tú! ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? Excelente, qué preciosa voz Ya empezaron por aquí a reaccionar Guau, caritas de enamorado, mejor dicho Bueno, vamos a seguir complaciendo A ver Juan Miguel, ¿tienes por ahí una canción? Claro que sí Por aquí en Mafa pidieron mi GPS Entonces vamos con mi GPS Y en la bautizaura se vuelve a Y dice así vamos Pues mi Dios Dios, Dios diríjame por ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy Dios, Dios, Dios diríjame por ese amor Enseñame el camino Diríjame desde hoy Guau, guau, guau Guau, guau, guau Con creciente y todo mi amor ¿Sí o no? Maestro Diga que sí Están pidiendo me sostiene No sé aquí Isabela Maya Y vamos a cerrar la sesión de Un pedacito de con me sostiene Andrea ¿Qué culpita que la gente pide tanto esa canción? Estamos para complacer los mafes Así es Así es ¡Eso! ¡Opera! 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 Yo por siempre amarte Entregarme y adorarte Para siempre aferrarme Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Yo entregarme Me sostiene Me sostiene Cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo Va desapareciendo Aumentas mis fuerzas No me dejas caer Aumentas mi fe Es por eso que quiero Que quiero yo Por siempre amarte Entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos salvador ¡Opera! 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 Ahora tenemos más público Así que un fuerte abrazo ¡Opera! 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 En Facebook, nada más en Facebook Somos 5.000 personas conectadas Gracias a Dios